... ... ... Nos encontramos en las instalaciones del puerto de Bilbao... ...acompañando e informando parte de la expedición de periodistas de la Unión Europea... ...que estamos cubriendo la realización, como no... ...que se está llevando a cabo en gran parte del territorio español... ...por no decir en su totalidad... ...de la implantación de los famosos molinos de viento... ...de la energía eólica, de cómo se está implantando la energía eólica... ...vamos a participar en una estancia, en este caso en Barasuaín... ...en Navarra, en Lumbier, también donde ACCIONA tiene implantados... ...y donde se puede decir que hay una experiencia importante... ...sobre todo experimental, de cara a la energía eólica. Nosotros en el día de hoy vamos a ofrecerles tres entrevistas... ...en primer lugar, Andoni Ormaeche... ...que es el director comercial de operaciones y logística del puerto de Bilbao. Cuáles son las relaciones, en este caso, del puerto de Bilbao... ...y también del puerto de Santander. Hablaremos con Juan Virgilio Márquez... ...que es el director general de la Asociación Empresarial Eólica... ...la organizadora de este evento y de este encuentro, como decimos... ...de periodistas europeos. Y también con David Carrascosa, el cántabro, el pejino... ...que es el director de operaciones de la empresa SciTech... ...una de las empresas más importantes en cuanto a la obtención... ...de energía eólica marina. Vamos a conocer cuál es su experiencia y cuál es su implantación... ...y cómo es el trabajo que se está llevando a cabo... ...en cuanto a la obtención de energía eólica marina aquí, en el mar Cantábrico. Y todo ello desde las instalaciones del puerto de Bilbao. Estamos en las instalaciones del puerto de Bilbao. Estamos con Andi Ormaeche, que es el director comercial... ...de operaciones y logística del puerto de Bilbao. Gracias por recibirnos. Nada, buenos días. Encantado de recibiros y gracias por haber venido. Impresionantes instalaciones donde las haya, por cierto. Sí, bueno, el puerto está creciendo mucho. Estamos ya alcanzando los límites geográficos que tenemos. Pero bueno, de lo que fuimos en su día cuando nacimos en Bilbao... ...a lo que hacemos hoy en día en el puerto exterior... ...pues desde luego la escala ha crecido mucho. Participamos en una expedición de periodistas europeos... ...que hemos venido a conocer cómo se encuentra... ...no solamente la implantación de la energía eólica en España... ...hemos estado en Lumbier, sino su propia proyección... ...como empresa logística y como empresa ya material... ...para conseguir energía, energía renovable. ¿Cómo influye en el puerto de Bilbao el aumento de la energía eólica? Bueno, el puerto de Bilbao hace un poquito espejo... ...de lo que es toda la realidad de la industria del Interland nuestro... ...de las regiones que tenemos y que alcanzamos. ...y en el norte de España somos una de las regiones... ...más importantes de Europa en la producción de industria eólica. Somos una de las pocas regiones donde podemos crear un molino... ...y fabricar un molino del ala Z. Y eso no pasa en todos los sitios. Entonces, aquí somos un reflejo, es decir, recibimos mucho equipamiento... ...también tenemos industria dentro del puerto... ...y somos un poco de reflejo de la industria que tenemos en nuestro entorno... ...como son todos los puertos, que son un poco de reflejo... ...de la realidad social del Interland o de la región que alcanzan. Lo que sí es cierto, hemos podido conocer la producción de ACCIONA... ...el Numbier, hemos podido conocer también el parque de Barasuaín... ...se trata de infraestructuras muy grandes... ...el movimiento por carretera es muy complicado... ...y debe de ser de una forma portuaria, ¿no? Sí, desde luego, la escala de la industria eólica va creciendo... ...de una forma muy rápida y entonces, prácticamente inauguras una fábrica... ...ya se ha quedado pequeña para la escala que demandan las nuevas implantaciones... ...y es cierto que se obliga, no solo a los puertos, sino también a la infraestructura de tierra... ...a adaptarse, porque los volúmenes de estos equipamientos son importantes... ...y obliga, evidentemente, a todas las carreteras, rotondas, puentes... ...y ese tipo de cosas, pues adaptarse. Y muchas veces no es posible hacer ese trayecto por carretera... ...y obliga a que la propia industria se establezca en puerto... ...y por eso nosotros tenemos industria eólica y fábricas... ...con grandes manufacturas instaladas en puerto... ...donde puedan salir al agua con un mínimo acarreo, con un mínimo tránsito... ...y luego salir a la exportación. Estamos en uno de los puntos geográficos nacionales más importantes... ...de movimiento portuario, ¿puede llegar un momento en el que haya, que digamos... ...debido al movimiento de la energía eólica, que se llegue a un stop... ...o sea, que haya un volumen que no se pueda acoger? Bueno, la industria eólica está exigiendo a todos los puertos... ...y a todas las regiones adaptarse y las tensiones de espacio son importantes... ...porque requieren mucho espacio de almacenaje y mucho espacio productivo... ...pero no creemos que pueda haber un stop o algo parecido... ...digamos que todas las regiones, todos los espacios, todas las infraestructuras... ...se están adaptando, esta es una estrategia vital para todos los puertos y la industria... ...todos estamos comprometidos con la transición energética y es una de las prioridades... ...o sea, que todos los puertos europeos están comprometidos en dar capacidades... ...a la industria eólica para seguir con sus desarrollos naturales. Bueno, Andima, estamos a 90 kilómetros escasos del puerto de Santander... ...¿cómo son las relaciones con el puerto cántabro? Pues muy buenas, conocemos al nuevo presidente, hemos compartido más eventos recientemente... ...con Britanny Ferris, tenemos líneas conjuntas, tenemos clientes conjuntas... ...tenemos amigos conjuntos y somos amigos, somos puertos complementarios... ...somos puertos también que competimos, pero deportivamente y a partir de ahí... ...lo más importante es ser un complemento porque la competencia no es entre vecinos... ...sino la competencia está afuera, somos Norte de España, somos Cantábrico, somos Europa... ...hay que entender que tenemos retos conjuntos para descarbonizar toda la logística... ...y ahí va a haber mercado y oportunidades para todos los puertos del Norte de España. Desde aquí, ¿cómo ha visto esa transición del puerto de Santander? Francisco Martín, el anterior presidente y César Díaz, el actual. ¿Cómo lo ha vivido usted? Bueno, yo creo que el puerto de Santander está haciendo las cosas muy bien, se están desarrollando... ...los números no engañan y están recogiendo, digamos, industria e iniciativas importantes... ...y a partir de ahí, siempre y cuando el entorno general para todos sea más saludable... ...más fructífero y haya negocio y podamos atraernos unos a otros negocios... ...eso será bueno para todos, o sea que aplaudir el éxito de Santander, animar que sigan así... ...y que nos vaya bien a todos va a ser muy bueno para el conjunto. Bueno, ya por último, para concluir, la llegada al puerto de Bilbao de periodistas procedentes de toda Europa... ...sobre todo especializados en energías renovables, en energía, digamos, alternativa... ...es positivo también para el puerto. Muy positivo, nosotros estamos, dentro de la escala europea, somos un puerto mediano... ...o incluso pequeño podríamos decir, si nos comparamos con los grandes puertos de Amberes... ...Leabre, Rotterdam o Hamburgo, pero eso nos pone en el mapa, porque somos un puerto mediano... ...pero con altas capacidades, nosotros vendemos más calidad que cantidad, evidentemente... ...y a partir de ahí, la idea es proyectarnos como un puerto verde, de futuro, dinámico... ...con nueva industria, industria de futuro e innovadora... ...y a partir de ahí, que vengan todos los periodistas y que nos dé visibilidad para nosotros... ...que nos ponen el foco y nos da publicidad y encantados de recibiros. Pues Andi Maomache, muchas gracias y Escarri Casco. Muy bien, muchas gracias a vosotros, a todos los ganaderos. Muy bien, nosotros seguimos aquí, en las instalaciones del puerto de Bilbao. Bueno, pues agradecemos a las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Bilbao el poder estar aquí... ...y poder entrevistar a Juan Virgilio Márquez, que es el director general de la Asociación Empresarial Eólica. Juan Virgilio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Gracias por atendernos y también gracias a estas instalaciones del puerto de Bilbao. Un placer, un placer. Bueno, participamos en un viaje de prensa en el cual hemos podido conocer la situación de la energía eólica... ...su implantación, hemos estado en Lumbier, donde ACCIONA, pues hemos conocido cómo se fabrican las palas y demás. ¿Cuál es la situación, Juan Virgilio, actualmente en la energía eólica en España? Bueno, la energía eólica es la primera fuente de generación de electricidad. Aparte de ser la primera fuente de generación de electricidad con un 24% de cobertura, el año pasado... ...en lo que va de año llevamos un 28%, en España tenemos el 100% de la cadena de valor. En España hay industria que fabrica aerogeneradores que se instalan en España o se exportan al extranjero. Y en España también tenemos un componente más de líder a nivel mundial. España es un país líder en el ámbito de la energía eólica, llevamos muchos años. Hay parques eólicos que ya van a cumplir 25 años de antigüedad y tendrán que ser repotenciados en breve. Y, por tanto, entendemos que es uno de los vectores esenciales para el cumplimiento del plan nacional... ...de los objetivos de descarbonización de españoles y, por tanto, de los objetivos de descarbonización europeos. Juan Virgilio, en la Comunidad Autónoma de Cantabria la situación de la energía eólica es, como quien dice, incipiente, ¿no? Sí, en Cantabria hay un número reducido de potencia instalada por ahora, hay desarrollo de proyectos que están todavía en tramitación. Esperamos que crezca en un futuro. Es cierto que tiene unos condicionantes ambientales paisajísticos y de integración socioeconómica, pero también ambiental, exigentes. Y, por tanto, los proyectos tienen que ser excelentes para poder integrarse en el territorio. Y en eso estamos trabajando el sector, el sector, las empresas, pero también las administraciones públicas y todo lo que es el conjunto de la sociedad civil. Tenemos que conseguir tener esa corresponsabilidad porque la eólica es necesaria. No instalar un parque eólico no es gratuito. Resta porque no instalamos energía barata, no instalamos energía renovable y no ayudamos a la reducción de emisiones. Por tanto, en Cantabria hay un potencial importante de desarrollo de parques eólicos. Hay que hacerlo con mucha sensibilidad con el territorio, con las personas, con mucho respeto ambiental. No se debe instalar un parque eólico donde no se puede instalar, pero también hay que hacerlo con un compromiso de todos de que es necesario avanzar cada uno en la medida de lo que pueda, en cada uno de los territorios, de las regiones, de las comunidades autónomas, para avanzar a los objetivos nacionales. Hay sitios en España donde la presencia eólica ya está muy consolidada. Hay otros sitios que todavía no. Históricamente eso ha sido así porque hay más territorio, hay más terreno, hay buen recurso. Pero ahora necesitamos ir a sitios quizá donde históricamente no ha podido ser y que ahora técnicamente sí es viable. Todo se tiene que hacer con mucho respeto ambiental, con una rigor tremendo en la tramitación de los parques eólicos y con una sensibilidad hacia los ciudadanos, hacia las comunidades, que estén siempre en primera fila de nuestras prioridades. Fíjese que hablábamos en Barasuaín con las dos alcaldesas, la entrante y la saliente, de los beneficios que les ha supuesto para un municipio muy pequeño de Navarra, el hecho de la implantación eólica, creación de puestos de trabajo, ayudas al municipio, y eso es positivo. Es positivo porque la eólica lleva demostrando muchos años, hay 1.300 parques eólicos instalados en España, llevan demostrando muchos años cómo se han naturalizado con los municipios en los que están instalados, es decir, cómo ayudan de forma socioeconómica con las tasas, con los impuestos, a que esos municipios, si saben utilizar bien esos ingresos, puedan florecer, puedan transformarse, puedan tener proyectos de progreso futuro que se están viendo en muchos pueblos. Hay pueblos que son ejemplos, claro, Barasuaín es uno de ellos, supo ver en su momento cómo atraer una fábrica, cómo instalar en sus alrededores parques experimentales, les podía generar ese punch, esa capacidad para poder generar ingresos al ayuntamiento y poder utilizarlos, y es un ejemplo claro de lo que nosotros llamamos la integración rural de la eólica. Hay muchos otros municipios que se están beneficiando y muchos más que vendrán y se podrán beneficiar, y en eso tenemos que ser todos sensibles, y sobre todo consecuentes con la necesidad que tenemos de instalar energía renovable, de que esa energía renovable pose en el territorio y que genere beneficios socioeconómicos en el territorio, pero que de alguna forma colaboremos todos a que eso sea un proyecto real. Ya para concluir, como director general de la Asociación Empresaria de la Eólica, ¿qué mensaje envía tanto a empresarios como a vecinos, cianos, que se preguntan en Cantabria acerca de esta situación? Bueno, hay que confiar. Nosotros siempre decimos que los técnicos, las administraciones públicas, son los garantes de que todos los parques eólicos que se van a instalar se hagan con un escrupuloso rigor ambiental y socioeconómico, y en eso estamos trabajando. Hay que confiar en las administraciones porque el procedimiento en España es muy garantista, pero hay que también tener una visión que no nos podamos dejar contaminar por visiones catastrofistas o tremendistas. Tenemos que trabajar conjuntamente todos los actores, tanto las empresas como la sociedad civil, como las organizaciones no gubernamentales, como la administración, para conseguir que estos parques eólicos que son necesarios se instalen en las mejores zonas, en las zonas que tengan menor impacto ambiental, pero que de alguna forma se consiguen instalar. El objetivo es instalar 63 gigavatios en 2030 en toda España. Estamos en 30. Entonces tenemos una ambición muy grande, pero es que es necesaria. Si no, no cumplimos una reducción de emisiones y no cumplimos con Europa. Por tanto, es trabajo de todos. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por su trabajo. Muchísimas gracias a vosotros. Las palabras, como decimos, del director general de la Asociación Empresa Eólica, y nosotros seguimos aquí, en el puerto de Bilbao. Bueno, pues continuamos en las instalaciones del puerto de Bilbao. Y en esta ocasión lo hacemos con un hombre de la Villa Pegina del Aredo, y es el director de operaciones de SciTech, David Carrascosa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acercarse a la televisión local de Cantabria y a Cantabria Directa. Gracias a vosotros. Desde el puerto de Bilbao. Impresionantes instalaciones, David. Sí, además, estas instalaciones han sido la casa de la construcción de nuestra plataforma de Mossad, que ahora tenemos instalada en la costa vasca. Formamos parte, David ha estado en las instalaciones del puerto de Bilbao, mostrando a periodistas de toda la Unión Europea cómo se encuentra en estos momentos esa plataforma, cuál ha sido el trabajo realizado, y bueno, cuéntenos un poco qué impresión ha tenido usted ofreciéndose a los periodistas de toda Europa, ha ofrecido entrevistas también a medios nacionales, internacionales. ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, es una excelente oportunidad tener esta conferencia, digamos, todo lo que lo rodea, a Win Europe Bilbao, que es esta conferencia que tenemos con más de 17.000 asistentes, la prensa que acude, los medios, los clientes. Para nosotros es una oportunidad única, y más teniendo un proyecto tan representativo instalado a escasos kilómetros de la costa vasca. Ha mostrado usted un vídeo, también lo estamos viendo en estos momentos. En ese vídeo nos muestra y nos dice exactamente cómo se está trabajando en la obtención de energía eólica marina. Cuéntenos. Y otro apellido más, flotante, ¿no? Yo creo que es la característica peculiar que necesitan los aerogeneradores marinos en España para instalarse. ¿Por qué? Porque no tenemos plataforma continental en nuestro país, en nuestra península. Tenemos muy poquita plataforma continental. Enseguida nos vamos a profundidades de más de 50 metros, que son un poco el límite para instalar soluciones en base fija, en base cimentada al fondo marino. Y por eso necesitamos ese avance tecnológico, ¿no? Y lo que estamos demostrando en este proyecto y en toda la trayectoria que llevamos en SciTech es precisamente la posibilidad de instalar aerogeneradores en bases flotantes. También han tenido vinculación en su momento con el IH de Cantabria. Sí, por supuesto. Yo ya llevo, pues van a hacer 10 años involucrado en este mundo de la eólica marina flotante y el primer proyecto que tuve entre mis manos fue precisamente el ensayo, uno de los primeros ensayos en tanque de oleaje que hicimos con un modelito reducido a escala 1,60. Ese ensayo lo hicimos en las instalaciones del IH y a partir de ahí, bueno, pues hemos tenido una trayectoria de contacto continuo. David, el público se estará preguntando, bueno, energía eólica, marina, flotante, el matiz que usted acaba de apuntar, bueno, pero ¿para cuándo, no? ¿Cuándo? Bueno, es una realidad que ya tenemos electrones en la red eléctrica, eso es el proyecto de Mossad, sí que es cierto que es un proyecto de únicamente 2 megavatios, pero digamos que ahora empezamos a dar saltos de gigante en cuanto al desarrollo comercial de esta tecnología. Y eso pasa por tener una subasta, esperemos que esa subasta sea este año en territorio nacional, veremos si se ubica en Canarias, en Galicia, cuál será el calendario de esas subastas, pero ese es el primer paso para empezar ya a vislumbrar la eólica marina flotante en instalaciones industriales, pues en los finales de esta década, a principios de la siguiente. Cuéntenos, David, Saité, que ahora mismo está en el mar Cantábrico, ¿tiene competencia en estos momentos o no? Sí, claro, nosotros tenemos competencia, actuamos a nivel global, sí que es cierto que nuestros proyectos prototipo los hemos instalado en el mar Cantábrico, pero tenemos el foco puesto en otras zonas del mar del norte, en Australia, en Japón, en la costa oeste de Estados Unidos, donde también tenemos proyectos, iniciativas que empiezan a moverse, y un ejemplo son los partners que tenemos en el propio proyecto demostrador, el proyecto de Mossad. Tenemos por un lado a RWE, que es una eléctrica líder en Alemania y Europa, también en el despliegue de la eólica marina, y tenemos a Kansai Electric Power Corporation, que es la segunda eléctrica más grande de Japón. Pues ahí vemos un poco el interés que genera esta tecnología a nivel global. No hace falta que nos dé cifras si no puede o lo que fuere, pero se mueve mucho dinero. ¿Es muy costoso obtener este tipo de energía? Bueno, es costoso implementar prototipos. ¿Por qué? ¿Por qué es costoso? Porque al final toda la repercusión económica de los barcos que tienes que movilizar, de los trabajos que tienes que hacer en puerto, todo se repercute sobre una sola unidad. Pero lo que estamos viendo es que esa repercusión de costes fijos en varias unidades, como será el caso de los parques eólicos flotantes, hará todo mucho más competitivo. Bueno, y me imagino que la proyección en positivo de obtener este tipo de energía. Por supuesto, al final las proyecciones tanto nacionales como europeas, como globales, son muy positivas. Es la forma de alcanzar ese recurso eólico marino tan potente y digamos que tanta falta nos hace para decarbonizar. Así que por supuesto que muy positivas las perspectivas. ¿Qué mensaje puede enviar usted a los televidentes e internautas de Cantabria que se están preguntando seguramente sobre la obtención de energía y demás? ¿Qué mensaje puede enviar? Pues que necesitamos gente, recursos, porque esto es una industria muy grande con muchísimos retos y que estamos totalmente abiertos a seguir dando explicaciones, pero sobre todo necesitamos a gente que se forme en toda la parte técnica, financiera, en seguros. Hay una grandísima oportunidad y necesitamos ese soporte de los Cantabros y del resto del mundo. Por cierto, tengo que felicitarle que su inglés es bastante bueno. Muy bueno. Muchas gracias. Muy bien. David Carrascosa, gracias por estar con nosotros. Gracias. Director de Operaciones de SciTech. Nosotros hemos estado ofreciéndoles aquí desde las instalaciones del puerto de Bilbao cómo se ha desarrollado este encuentro de periodistas europeos para la obtención, sobre todo, de energía eólica y de energía eólica marina flotante, como muy bien nos ha apuntado nuestro invitado, natural, por cierto, como decimos, de la Villa Pégina. A todos ustedes, televidentes de Cantabria Televisión e internautas de Cantabria Directa, gracias por estar con nosotros.